Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí estoy a la marea y con tuve paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y la voy solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Viva donde llega el agua! ¡Llega para el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo pa' ahí! ¡Eso hizo con el bañador! ¡Con el bañador con la paella! ¡Con dinero! ¡No vea! ¡Va a Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Me cobró! ¡A 500 metros! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Jajaja! ¡Eso! ¡Me mandó por la noche! ¡Había bajada más el agua y pa' la paella había subido! ¡Había bajada más el agua y pa' la paella, ¿sabes? ¡A lo mejor es estar en el barco ese del petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el petriente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ya no traigo el mal a cocina! ¡Ya borré sin la cocina! ¡Ay! 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 ¡No la cobré nada! ¡Me dieron el dinero del bote! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calabos, ¿viste lo que me llevé yo pa' la subida? ¡Ay! ¡Ya borrecí la playa! ¡Ay! ¡Hemos llorado los dos! ¡Ya te he sudo, no es pa' tanto, hijo! ¡Ay! ¡Así yo no quiero arroz, Jesús! ¡Yo no quiero arroz ni en chino, vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay!